Hola Capri, Corño, Capri, Corño o Ascendente Capri. Capri, mira tu ascendente, ¿sí? Es muy importante. Y otra cosa Capri, esta lectura no estás abonando nada para verla, así que te pido porfa un intercambio energético. Comentame la lectura, algo, aunque sea un emoji, que para mí es muy, muy, muy importante para subir los algoritmos. Bueno Capri, vamos a ver una lectura general, entonces. Te recomiendo siempre que mires las anteriores, todo lo que fue final de julio, principio de agosto, por lo que estuve viendo, a todo el mundo le pasó algo, a todos los signos le pasó algo. Y creo que Capricornio es uno de los signos que mejor suerte ha tenido, ya así te lo digo a ojo, ¿no? Bueno, por este tema de que hay algunas cuestiones transitando, algunos planetas transitando por Escodolpio, por Tauro, ¿no? Entonces, para Ascendente Capricornio, sobre todo, por eso siempre insisto que mires tu Ascendente. ¡Ay! Mirá, es lo que te iba a decir. ¡Ay Capricornio! Ojalá, ¿no? Que así sea, decretemos. Mirá. Un nuevo amor, claramente, ¿no? Esto es lo que te iba a decir. A ver Capricornio, si estás hace mucho, mucho tiempo con alguien, a esta persona por destino la vas a empezar a mirar de otra manera, ¿no? Lo mismo que si tenés un proyecto creativo por destino, este proyecto no te inspira más, por destino no lo haces más. Capricornio tiene esto de que siempre comento en mis lecturas, de que le cuesta mucho soltar, ¿no? Muchas veces. Depende tu Ascendente y todo eso. La Luna y demás. Alguno, no a todo, por supuesto. Si no te resuena la lectura, soltala también, ¿no? Pero es importante saber que Capricornio tiene esta tendencia a que todo le duran el tiempo, ¿no? A que todo lo que está ahí hace mil años. Bueno, Capricornio, entonces, ¿qué pasó con estos buranazos de principios de agosto? Entran, salen nuevos amores. Entran, salen amigos. ¿Qué pasa dentro del entorno de amigos? Porque por ahí, no sé, empezás a juntarte con gente o amigos de un amigo. Esas cosas están muy fuertes, aspectos para que entren nuevos amores, nuevas formas de vivir el amor también, ¿no? Y de disfrutar, en este caso, de las cosas taurinas, que los Capricornianos tenemos también esta vibración al ser signo de tierra, que es disfrutar de la vida, de los placeres, de la buena comida. Y que, bueno, todo eso es re lindo. Mirá, Capri, esto se cayó. O sea, esto es algo... Claramente nuevo amoreo. O sea, hay algo que es muy alegre. Ojalá, por favor. Una alegría. Un universo. Mirá, tenés un rey de diamantes, unas de diamantes y un rey de corazones. Algunos Capricornianos, entonces, puede ser que le pase esto simplemente. Capaz siguen teniendo esta pareja, este novio, esta novia, este chongo, esta chonga. Sigue estando. Pero, sin embargo, el corazón de Capricornio va a estar enfocado en nuevas cosas. Y, bueno, me alegra mucho Capricornio. Comentame igual, por favor, te pido que me comentes en qué situación estás, ¿no? Para Capricornianos. Están solos o solas, que no tienen proyectos creativos. También puede ser un hijo que pueda llegar a venir. Atención, porque los uranazos también pueden quitar y dar fertilidad a la vez, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Así que, bueno, te iba a decir, Capri, si estás solo o sola, los signos. Acá hay un rey, reina de diamantes, gente que vibra como Tauro, Virgo, Capricornio. También unas de oros. Es alguien generoso. Por eso te digo, acá apareció alguien que te da algo, ¿no? Realmente, Capricornio, ya era hora que empezamos a recibir cositas realistas. Escúchame. A ver, ¿qué pasa con esto? También hay gente que puede vibrar como gente de agua, cáncer, escorpio o piscis, ¿no? De hecho, piscis puede ser doblemente porque están los peces acá. Inclusive también gente de tierra seguro prácticamente. O sea, todo acá. Acá puede haber muchas peces en el mar, muchos peces en el agua, realmente, ¿no? Y también, Capricornio, me encanta, por favor, decretemos lo que así sea, que se manifieste abundancia, ¿no? Porque los diamantes son diamantes. Los diamantes vibran como materializar cosas, que es el don que tiene Capricornio cuando está bien aspectado, de materializar todo lo que quiera, ¿no? Capricornio es mitad cabra, mitad pez, como siempre digo. Así que también tiene la posibilidad de, a través de su propia magia personal o mismo, lograr ciertas cosas. ¡Y me encanta Capricornio! ¡Ay, qué lindo, por favor! ¡Qué lindo! Alegría para el corazón, Capricornio. Igual, ¿sabés qué? Las voy a usar igual estas cartas, porque quiero saber si aparece el corazón o algo en otro lado. Capricornio, consulta para los capricornianos, o que tengan luna o venos Capricornio. ¿Se consideran una persona competitiva? ¿Sí o no? Coméntenme. Me interesa mucho saber eso, porque, bueno, obviamente hay que ver la carta astral y todo eso, ¿no? Pero Marte ahora ya empieza a salir de este conflicto de amor, de este conflicto sentimental, o de esta actividad de que entran y salen amantes, ¿no? Para los solos, sobre todo, hay mucha chance. Bueno, Marte se va a ir a Géminis para mediados o fines de agosto. Y ahí ya se activa otra cosa. Entonces, puede ser que Capricornio, si hace deportes, o si entrena, por ejemplo, tenga ganas de salir a competir. En cualquier cosa que haga. Por eso les pregunto. Bueno, Capri, tenés a Venus, casa 7, ahora ya se está yendo, ¿no? Se está enfocando también el tema de las parejas, de la sexualidad. Lo peorcito que puede seguir estando es el tema de los dolores familiares, ¿no? Que eso todavía hay que ir trabajándolo un poquito más. Quirón en Casa 4 va a estar ahí un montón de tiempo. La casa, todo eso, ¿no? Bueno, Capri, wow. Mirá, 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 Capri. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Porque, viste que yo salí del corazón al principio y dije, bueno, lo voy a usar de nuevo para ver en dónde sale. Entonces, puede ser que lo que le haga bien al corazón a Capricornio es lograr metas laborales. Porque Capricornio, viste que te preguntaba recién, ¿sos competitivo? ¿Sos competitiva? Si sos competitivo, hay muchas chances de que materialices este éxito en lo que vos quieras lograr, ¿no? Lo mismo en un proyecto creativo, lo mismo... ¡Ay! Y vuelven a salir los peces en la zona de vínculos. Capricornio capaz no está con nadie todavía, ¿no? Pero sí hay gente cerca y con mucha plata. Levante la mano a quien le gustan. Si estás soltera, soltero. Si te gusta la gente, con plata. Levante la mano. ¡Ay, qué bueno, Capricornio! Me transmite mucha alegría esta lectura. Quería decir las estrellas. Bueno, claramente, Capricornio, si no estás haciendo nada, arte, astrología, espiritualidad, música, todo lo que es arte en general, todo lo que es soñar, trabajar con cosas que tienen y que hacen bien al corazón realmente, ¿no? Por ahí Capricornio, por destino, cambia de trabajo y de repente empieza a trabajar con amigos o con... o para cierta gente... Trabajar con amor, dice acá. Eso. Si estás en otro país, podés colaborar conmigo a modo de agradecimiento o mismo para una lectura a través del botón de gracias. Dicho todo esto, claramente Capricornio empieza a trabajar con amor o el tema del amor. ¿Qué pasa? El amor, ¿cómo llega a tu trabajo, no? ¿Qué pasa en el amor y el trabajo? Acá hay una mezcla, ¿no? A ver, Capricornio, viene de un corte. Por ahí simplemente... Ay, claramente hay una pareja acá, mirá. Mirá. Nueve de oros. O sea, hay un cambio radical. Capricornio se venía muy mal. Hay un cambio que viene para bien y de la mano de gente que te quiere de verdad o que le caes bien de verdad y que transforma toda la cuestión. O sea, realmente yo creo que el amor acá es clave, Capricornio, para que te vaya mejor. Inclusive por ahí empezás a recibir cosas de gente que te pretende, ¿no? O, bueno, colabórenme, denme plata. Yo quiero, ya acepto rivalos. A mí me gustan. Tan cabra que duele. Mirá. Bueno, tenemos dos personas, ¿no? Acá que están en el trabajo. Ya te digo, esta misma gente que salió en el corte puede ser que sea la misma gente que te dé trabajo. Trabajar con tu pareja o algo así, ¿no? O si trabajabas con tu pareja ahora trabajar sola, trabajar solo. Lo que sea que estás haciendo anteriormente, que estabas haciendo antes, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Inclusive Capricornio, ya te digo, proyectos creativos porque salió la estrella acá. si no hacías nada, ahora empiezas a hacer. Si no tenías plata con tu proyecto creativo, es posible que te empiece a pasar. Y, eh, lo que más me preocupa es que si trabajás con amigos puede ser que esto se caiga, ¿no? Eso sí. Pero igual hay amigos nuevos que tienen mucho plata. Capricornio, aprovecha esto. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, yo digo, Capricornio, a ver, no hay ninguna mujer en la lectura, por eso te digo que puede ser más bien una lectura que tenga que ver con los proyectos creativos o con los hijos o el trabajo. No sé si realmente Capricornio se está vinculeando de verdad con alguien porque Capricornio tiene esto que le cuesta soltar las parejas, ¿no? Que le cuesta desligarse un poco. Entonces, acá hay un hombre que, eh, como que era falsa la paz que prometía, que ofrecía, ¿no? Claramente, a este hombre igual también lo están rodeando dos reyes o dos reinas. Entonces, puede ser que haya un hombre en tu vida o alguien que te interesaba que haya estado con dos personas, con dos mujeres, ¿no? Acá hay un hombre claramente que ha estado rodeado o entre problemas de amistad simplemente porque acá tienen bigote los dos, así que o es un hombre que anda con hombres o es un hombre que está muy, muy afectado por las circunstancias de amistad, ¿no? Hay un tema acá, un hombre que está conflictuado con los amigos y con vos a la vez si está solo, sola, si te interesa a alguien, se ve claramente, ¿no? Inclusive Capricornio puede ser que este hombre te haya bloqueado porque claramente están las nubes, la montaña y la llave, o sea, la llave acá al lado de la montaña y el diario claramente se cerró una puerta, ¿no? Capricornio, pero lo que me encanta es que vos que tanto te cuesta salir de avanzar, lo vas a hacer y no te cuesta salir y felizmente, ¿no? Más allá de esto, ya te digo, Capricornio, por ahí te alejás de esta persona que era confusa o que lo veías que andaba con este que era un tiro al aire, ¿no? Ponele, o alguien que no era realmente transparente porque las nubes arriba del gentil hombre es una persona que inclusive puede ser muy negativo, una persona que puede haber sido dubitativa, una persona que no tenía claro lo que quería, ¿no? Entonces Capricornio ya se hartó. Miren la lectura anterior porque es re loco esto y está aspectado realmente para que Capricornio de repente empiece a rodearse de otras personas y se dé cuenta de cuál es su verdadera valoración y de que, bueno, la persona que estaba antes no sirve o no te sirve más o ya está, ¿entendés? Es como, y la otra persona se puede quedar sorprendida porque qué raro Capricornio que es tan legal, no tan lineal en el amor generalmente, ¿cómo de repente no le importás más? Es rarísimo, ¿no? Bueno, sí, está re bien, Capricornio, te felicito. Me gusta mucho, de verdad, porque es muy importante ser más flexible, ¿no? Con estos uranazos en Tauro, que hace a cinco, para ascendente Capri, sobre todo. ¿Qué te iba a decir? Entonces, el presente, ya te digo, ¿no? Acá claramente se ve a una mujer, si sos mujer, puede ser que se dé vuelta a la torta ahora, ¿no? Que seas vos la mujer, antes era el hombre, ¿no? Como estaba ahí. Ahora se ve una mujer entre medio de dos reyes, mira, también hay amistades. Acá empiezan a suceder cosas y acá también, mira, acá es un rey y una reina, termina. Así que Capricornio, yo creo que sí hayas atravesado por situaciones de triángulos, que ya digas, no quiero estar más en esto, la verdad que no valés nada, mirá todo lo que me hiciste, ¿no? Bueno, o al revés. Bueno, la mujer, sobre todo, yo creo que ahora está en una cuestión real, de ahora se da vuelta la tortilla, Como te digo, si te pasó esto de que te han metido los cuernos, que has sido muy infiel, y lo demás, ahora te toca a vos, ¿no? Empezar a discernir, se ve con mucha claridad esto, no lo veo como una venganza, lo veo como una cuestión de destino, sinceramente, mirá. Tenemos el corazón, que era lo que había salido, que vibra como un rey de aguas, una persona que vibra como cáncer, Pisces o Scorpio, y después tenemos a esa reina de oros que vendrías a ser vos, ¿no? La persona que tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Decidís ir por esta persona que es más abundante, ¿no? Bueno, Capricornio, dicen, sobre todo, por ejemplo, si no es luna en Capricornio, dicen que la gente que es muy capricorniana, digamos, le cuesta mucho sentir, ¿no? Le cuesta mucho demostrar afecto, le cuesta mucho decirle a la otra persona cómo le interesa o hablar de los sentimientos, ¿no? Entonces, Capricornio también valora este tipo de relaciones, no es que Capricornio busque gente de plata, ponele, de estatus, pero sí es como que vivencia un poquito al amor dentro de lo que da y recibe, ¿no? Si tenés luna en Capricornio, por ejemplo, no existe amo, lo que haces es esperar a esa persona con la cerveza favorita, lo esperás con, sabes que esto le encanta, ¿entendés? Tipo, bueno, simples cosas o sabés que la otra persona no sé, no sé, lo esperás con la casa impecable o con buenos aromas, sabés que al otro le va a gustar eso, ¿entendés? Es como, capaz no plata o capaz no es regalarle una campera Gucci como decía un astróloga recién que me encanta, la recomiendo, si vi la delfo, nada llega que la miro siempre. Bueno, ella decía que Capricornio está con esto de los recursos de comprarse ropa cara y demás, no todos, pero sí los Capricornianos, bueno, a mí me gusta el cual no es mucho, yo estoy diseñando textil, textil, así que sí, pero no soy tan de las marcas y todo eso, pero sí Capricornio está en esta vibración, ¿no? Ya sea desde lo más pequeño, ya sea, por ejemplo, lo que decía al principio de cambiar la comida para que sea de mejor calidad, o sea, todo lo que es calidad, calidad, no siempre calidad es caro, sino que calidad es algo sano, por ejemplo, es algo bueno, algo bien hecho simplemente, pero hay un dibujo, cosas bien hechas, de verdad, bueno, Capricornio va a elegir estos caminos, no quiero seguir divagando tanto porque se me hace muy largo, pero, mirá, en la mente, ¿no? Por una cuestión de mente, acá se ve de nuevo un hombre con dos mujeres, vos Capricornio, si sos mujer, estás pensando que este hombre es muy mujeriego, alguien volátil, alguien que puede vibrar como alguien de signos de aire, alguien que puede vibrar de esa gente que se te va de las manos, la gente que gostea, puede ser también, vos estás pensando realmente en que querés alguien que te quiera un poco más, claramente, mirá, este rey de picas con esta reina de oro que viene a ser Capri, si sos mujer, y esta reina rey acá, corazones, ¿no? Y acá también, bueno, claramente Capricornio por amor toma otros caminos que le traigan más paz, inclusive algunos Capricornianos están pensando en el tema de la familia, de agrandar en la familia, de tener hijos o no tener hijos, los proyectos creativos también son hijos, entonces es confusa la lectura en ese sentido, ¿no? Pero Capricornio por paz, tal vez, estás pensando mucho en hacer algunos viajes puede ser también, ¿no? Viajar, mirá, hacer el barco acá en el amor también, viaje por amor, o alguien viaja por amor, o pequeños movimientos, o empezar a moverte más simplemente, bueno, Capricornio este hombre sale en el tema de los vínculos, por eso te digo, Capricornio capaz no está totalmente con alguien, sino que es alguien que o te podés vincular o alguien que simplemente es tu amigo o que solamente te habla por redes, ¿no? Alguien que todavía no está ahí, pero sí está ahí, porque mirá, es un inicio, este hombre está mirando este inicio, claramente hay gente en la mira que puede aportar cosas de verdad, no solo regalar cosas ni platas, o bueno, sí, hay gente de plata acá que le gusta Capricornio, ya lo dije al principio, pero también hay gente que cumple con lo que hace o con lo que dice y esta es la gente con la que Capricornio se quiere relacionar a modo de amigos o amigas, ¿no? Gente que cumple, pero se ven cosas de noche, bueno, Capri salí a tomar algo con amigos, amigas también y sobre todo si sos mujer o hombre o lo que sea, hay hombres, hay mucha gente, muchos hombres, proyectos creativos con hombres también, organizarte con tu manada, mirá, Capri salió esta carta al lobo, mirá, no corresponde a esta lectura, pero te la voy a leer porque parece ser, ¿no? ¿Qué pasa con la manada de Capricornio? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Con la gente que te juntás de noche, no? Mirá, dice, el lobo posee la sabiduría de liderar y trabajar en manada, es intuitivo, sociable y también muy estratega a la hora de cazar, nuevos vínculos, gente que te aporte algo que se pueda tocar, que se pueda tocar, dice, llega hoy a tu vida para confiarte el poder de comandar a tu manada, o sea, te toca liderar, Capri, o sea, de guiar a tu grupo de almas afines, es tiempo de tomar las riendas y confiar en tu poder personal, el lobo, te invita a trabajar en el grupo, a reunirte con los tuyos, a sociabilizar y es tiempo de dejar atrás cierta tendencia de encerrarte y aislarte en el mundo, muchas joyeritas de noche, salí a tomar algo, claramente, la noche, está muy presente, Capri, yo tengo unas ganas de salir por ahí, de estar por todos lados, bueno, igual esta es una lectura general, obviamente, ¿no? Para algunos Capri, para otros no, bueno, Capri, en el amor, esto que te decía, este hombre, ¿no? Sigue estando acá presente, ¿cuántos reyes y reinas han salido en la lectura? Más allá de que hay un solo hombre de verdad pisando dentro de los vínculos, también hay un montón de otras personas dando vuelta, por ahí simplemente están dando vuelta por tu mente, por ahí simplemente Capricornio se está replanteando mentalmente algunas cosas, ya te digo, esta persona nublada, ¿no? Por ahí simplemente hay alguien que toma las riendas de la situación y te declara algo, te dice algo, te invitan a hacer un viaje, mira, porque las nubes es alguien confuso, muy confuso, ¿no? Cuando el día está nublado, bueno, a mí me gustan los días nublados, pero hay gente que no, bueno, esta persona confundida, ¿no? pareciera ser o si estás con alguien, ya te digo, puede ser que haya alejamiento o puede ser que haya acercamiento, depende de cómo estabas vos, si estabas muy, muy, muy junto con alguien, hay alejamiento, si estabas muy separado de alguien, puede haber acercamiento, nuevos acercamientos, Capricornio, si estás solo, sola y querés conocer a alguien, está lleno de gente, solamente que vos tenés que salir y dejar de encerrarte, acá dice, dejar de encerrarte, moviéndote, hacer actividad física, ya te digo, al gimnasio, todos esos lugares, pensá en qué tipo de círculos sociales querés andar y cómo querés encontrar gente, ¿no? Para lo que quieras, proyecto creativo, trabajo, lo que sea, en qué lugar vas vos, por qué lugar vas pisoteando, por qué lugar te vas moviendo, porque acá tenés que vos liderar el asunto, ¿no? Entonces tenés que arrancar vos, tenés que tomar las rindas vos de esto y por dónde te vas a mover, más allá de que puedas viajar o no, por dónde te vas a mover o a desplazar como un lobo para encontrar a estas personas que te interesan encontrar, porque el amor no se ve recontra acompañado, sí puede ser que haya alguien que esté muy enganchado con vos, pero que vos no lo sepas mucho, porque puede ser que haya secretos también. Bueno, Capricornio, ya te digo, acá el amor, los aromas, el tomar algo, disfrutar de la vida, tenés cuidado que no se te escape tanto la plata, ¿no? También, pero claramente es un presente muy interesante, muy interesante, ¿eh? Ya te digo, acá se toma una decisión, se toma las riendas de una situación, por lo que es más bello, por lo que es más agradable y encima en secreto. Por ahí no querés que se sepa mucho esto todavía, ni siquiera sale en la lectura, así que puede ser que Capricornio siga teniendo secretos. Muy aspectado para trabajar con la tierra, conectarte con la tierra, con las flores, hay alegría, hay diversión. Capricornio me encanta porque la montaña ya quedó atrás, ¿no? Es como... Está ahí... Yo creo que hay un hombre interesado en vos, sobre todo si sos mujer, o en secreto. Algunos secretos. Y acá se le está también. Bueno, Capricornio le gusta que le hablen de frente, igual así que capaz ni se entera. Capricornio está... Generalmente Capricornio se concentra más en trabajar que en otras cosas, así que capaz ni se entera. Bueno, el hogar, casa, familia. Secretos. Se está trabajando con sabiduría también desde la casa, puede ser para algunos. La llave de la sabiduría, la llave del diario, por ahí Capricornio trabaja algo que tiene que ver con ayudar a los demás, en este caso, con la sabiduría. Se viene, buena fortuna Capricornio me parece, si estabas mal antes, está re bien, pero hay un tema acá con guardarse y con quedarse anclado a la casita, ¿no? Porque parece ser como que si estuvieses trabajando mucho de la casa y todo eso, pero para conocer gente necesitas salir y moverte. Entonces Capricornio, ¿cómo vas a hacer? Yo creo que guardar secretos es lo mejor, mejor que podés hacer en este momento también. No sé, fíjate cómo te resuena o anotar los sueños o bueno, capaz algunos Capricornio no estaban queriendo escribir canciones. El diario es un cuadernito, ¿no? Escribir los sueños, todo eso. Bueno, Capricorio se viene, entonces hubo un corte en el trabajo y después va a haber otro más, ¿eh? Pero para mí va a ser, no sé, hay que ver la cigüeña con la luna. Ay, Capricornio, los Capricornios que no quieren tener hijos sigo diciendo lo mismo, cuídense, porque acá puede ser radical, puede ser de un segundito para el otro. Pueden pasar cosas que siempre te des cuenta, Capricornio, eso es lo más loco, ¿no? Como están pasando cositas de golpe, y bueno, puede ser movimiento, ya te digo, el sol es alegría, vos Capricornio, pensá en lo que te divierte y en lo que no. Sentir las energías de las personas, porque por ahí ahora empezás a conocer a gente más divertida y te das cuenta y te das cuenta que la gente que estaba antes me quiere morir porque estuve perdiendo tanto el tiempo. Bueno, Capricornio, entonces, claramente, ¿no? El nido oculto, no sé si te recomiendo, o sea, si trabajas en tu casa, bien, pero lo mejor, mejor que podés hacer es arrancar por ahí, ¿no? Sobre todo de noche, capaz no podés salir tanto de noche porque de día haces muchas cosas, porque está anclado también. Capricornio, seguí a tu corazón, a lo que te da felicidad de verdad. Vamos a ver qué sale, suerte, suerte, constancia, amistad, mirá el ancla, dos veces el ancla. Mirá, el Capricornio guardando secretos de amigos puede ser también, ¿eh? Suerte, constancia, amistad, aclaraciones, prescindimientos, inspiraciones, ¿ves Capricornio? Proyectos creativos, éxito, ay Capri, colaborame, un cafecito, apretá el botón, gracias, mándame algo, amor, intercambio energético, necesito tu colaboración, saber que existís, al menos, decime hola, mirá, te lo vuelvo a leer, ay, hice un desastre, no importa, ya terminaba, suerte, constancia, o sea Capricornio, vas a tener suerte si seguís siendo constante con lo que te gusta, con lo que deseas, salió el ancla dos veces, así que, estar anclado, no sé, qué pasa con las anclas en tu vida, después busca bien el significado del ancla, te lo recomiendo, es una carta muy, 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 muy positiva, entonces, acá puede ser que, tenga suerte siempre y cuando sea constante, busca el significado del número 222, amistad, aclaraciones, presentimientos, inspiraciones y éxitos, si te peleaste con algunos amigos, acá hay amigos que están esperando que vos le vuelvas a hablar también, ¿no? Entonces, se aclaran cosas con las amistades, sobre estos presentimientos, sobre estas inspiraciones, por ahí, querés formar un proyecto de algo que tenga que ver con amistad, creatividad, todo eso, éxito, el fin, Gabri, espero que te haya gustado, te mando un abrazo.